Bien, entre tantos jóvenes impresentables que hay en la República Argentina y que yo muchas veces tengo que presentar, que entrevistar, les tengo que mostrar a usted qué es lo que piensan, cómo piensan, que yo como Alec Freira recién deseándole la muerte a alguien, etcétera, etcétera, pero hay otros argentinos, hay otros argentinos que apuestan a la República Argentina y que apuestan a la vida y a dar un servicio, un servicio al país, y a su gente, ¿no? Obviamente. Y el otro día yo destacaba el rol de Nicolás García Mayor, que está aquí conmigo, él es de Bahía Blanca, hablábamos por teléfono con él el otro día, uno de los 10 jóvenes brillantes del mundo, decidido por un consejo especial del mundo. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, a vos, Eduardo, gracias por la invitación. La última vez que hablábamos, el ministro Rossi, el ministro de Defensa, estaba escuchando justamente la nota que estábamos haciendo y él pidió comunicarse con vos. Y me dio su palabra de honor que te iba a recibir. Y tengo entendido que esa reunión ocurrió hoy. Sí, sí, así fue. ¿Cómo fue? Hoy tuvimos una jornada bastante amplia. ¿Cómo fue? De la mañana. La verdad que es una alegría, ¿no?, poder entrar al, digamos, al Ministerio de Defensa, a poder presentar este proyecto. Fue desde el primer momento en el que se comunicaron, tal cual como dijiste, muy amables en todos los puntos. Y, bueno, poder estar hablando con argentinos en castellano ya era todo un éxito para mí. Le habías hablado al líder del mundo de este proyecto. Sí. Pero nadie en la Argentina te había querido escuchar. No sé si querido. Tal vez no era el momento y uno tiene que también entender esas cosas y no bajar los brazos. Pero la realidad es que, bueno, que era una alegría hasta poder tomar mate en la reunión. ¿En serio? Sí, sí. Y es, a veces parece... ¿Cómo estuviste, además del Ministro? Estaba toda la cúpula del Ministerio de Defensa. Todos, digamos, las distintas personas que están encargadas de la parte de ciencia y tecnología que está abocada a la defensa, hasta la gente que de alguna manera responde a las catástrofes. Bueno, distintos capitanes del Ejército y personas que están, digamos, en esa área, ¿no? Así que la verdad que fue muy interesante, muy ameno y pudimos explayarnos en distintos puntos. Fundamentalmente, ¿no? Sobre esto, sobre poder empezar acá en Argentina y qué es lo que yo estoy tratando de generar, ¿no? Y de seguir empujando. Sí. Sos un joven diseñador, 35 años tenés, ¿no? Sí. Estudiaste en La Plata, sos de Bahía Blanca. Ajá. Llegaste a vivir en un sucucho, ¿no? En una clínica abandonada. Sí. En una sala de radiología, creo que me contaste eso. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Son elecciones que uno va haciendo. Uno siempre trata de no hacer una carga para la familia, sino al contrario, ¿no? Tratar de trabajar y las elecciones que uno hace, hacerse cargo, fundamentalmente es eso, ¿no? Y la elección de estudiar fuera de mi ciudad, porque, bueno, la carrera de diseño industrial estaba fuera de Bahía Blanca. ¿Es justo en un momento clave de la República Argentina, 2001, 2002? Sí, ahí cuando ya me estaba recibiendo. Yo me voy en el año 98 a estudiar. O sea, que ya tengo unos cuantos años. Y, bueno, ya en el 2001, 2002, ya estaba terminando mi carrera, presentando la tesis. Y, bueno, en plena crisis económica, tal vez, si bien uno estaba trabajando, haciendo lo que podía, existía la posibilidad de un cliente que tenía, bueno, distintas clínicas en La Plata. Había una que estaba fuera de uso y, bueno... No tenías un techo para vivir. ¿Y no te hizo bajar eso los brazos? ¿No pensaste en abandonar, decir, bueno, listo, basta? Y yo, a ver, bajar los brazos no, pero eran momentos difíciles, ¿no? Porque uno, yo me acuerdo, varias caminatas por las diagonales y mirando hacia un lado y tratar de sacar fuerzas, pero cuando uno tiene un objetivo, rápidamente rearma la situación y sale adelante. Y, bueno, y siempre encontraba la forma de eso. El objetivo era estupear y recibirte. Sí, sí, sí. Tan simple como eso. Sí, tan simple como eso. Sin embargo, son decisiones que hay que tomarlas y saber seguirlas, no abandonar una carrera, más allá de las posibilidades de mejora económica. Muchas veces surgían, yo, trabajando de esto, como el otro día te comentaba, habíamos hecho trabajo para la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, sí, con Salcedo. Exactamente. Y es más, Daniel mismo, en su momento, me había dicho que uno de los proyectos que habíamos desarrollado para los peritos de criminalística, había sido muy elogiado por la gente de Merck de Alemania y me habían ofrecido como para irme del país. Yo no estaba en tercer año, dije no. Después la ONU, el Papa, los líderes del mundo, vos explicando ese proyecto, y después decidís venir a la República Argentina para trabajar para los argentinos. Sí, sí, en realidad cuando me recibo me voy a ir a Europa, vuelvo, hace 10 años, ya que casi que volví a mi ciudad natal, y bueno, ahí empecé a trabajar en distintos lados del país y para afuera, volver hacia afuera, pero desde mi tierra, eso es fundamental, ¿no? Eso es lo que traté de hacer siempre y lo sentí así, arraigado de ahí. Y bueno, hace un año y unos meses que tuve la posibilidad de volver a presentar este proyecto en una reunión de distintas organizaciones en Washington, D.C., y ahí es donde conocí a gente de Naciones Unidas, de distintos lugares, y bueno, en esa reunión con la gente de Naciones Unidas me invitan a presentárselo en las asambleas generales en la ONU, ¿no? En los líderes del mundo. En Nueva York, sí, sí, porque si bien querían utilizar el producto, les dije que era una tesis, que necesitaba apoyo para desarrollarlo, y bueno, me dijeron, de estos se tienen que enterar del mundo, y vas a venir en las asambleas y que los representantes y presidentes se enteren. Ahora están enteradas las autoridades argentinas, y la verdad te felicito, y gracias por apostar a la República Argentina. La verdad que jóvenes como vos son los que necesitan nuestro país. Sí, no, las gracias son del país, o sea, de sentirme argentino, no solamente en los mundiales, sino todos los días. Tal cual, tal cual. Y bueno, y saber que esta es mi tierra, en el sentido de que es donde voy a estar los últimos momentos, y mientras vaya transitando, bueno, tratar de llevarlo a lo más alto posible. Gracias por venir, ¿eh? A vos, a vos. Un gusto conocerte, Nicolás. Igualmente. Un gusto. Gracias. Eso es un ejemplo. Muchas gracias.